hola qué tal amigas y amigos muy buenas tardes estoy transmitiendo a través de facebook y bueno en forma diferida en youtube en mi canal como doctor antonio chávez desde la ciudad de puebla méxico a través de esta a través de las redes sociales para toda américa latina y bueno pues dejé de hacer unos vídeos en estos días por causas de fuerza mayor pero estoy aquí nuevamente y miren estaba yo hablando en la mañana tenía una plática muy bonita en donde analizamos la alimentación que se lleva a cabo dentro de las diversas sociedades estamos hablando de la gente que vive en las comunidades en las poblaciones aledañas a una ciudad y la alimentación que se lleva en la ciudad en las diversificación en el proceso alimentario y cuando la gente come un solo tipo de alimentos y esto a qué se debe bueno a qué en algunas zonas del sureste de méxico es la gente muere mucho de cáncer hepático cáncer hepático o de leucemias leucemias y cáncer hepático en cambio bueno eso es en todo el sureste de méxico todo el sureste quizás sea debido a los pesticidas que se manejan para darle vida para crear buenas cosechas y que en un momento dado le hacen daño a nuestro cuerpo a nuestro organismo bueno y en cambio en las comunidades por ejemplo del estado de tlaxcala estado de puebla querétaro hidalgo méxico en donde todavía no se alcanza a ese tipo de no donde no se utilizan tanto estos alimentos de origen cármico o lácteos también o bien las verduras no se ven sometidas a tantos químicos el cuerpo encuentra la manera de eliminar esas toxinas ahora bien es muy importante que usted conozca y sepa que mientras más frutas coma durante el día mientras más verduras crudas toma con consuma durante el día todos los días del año tiene una mayor probabilidad de no desarrollar cáncer en alguna parte de su cuerpo o de su organismo eso es indudable eso es algo que no se puede negar por el simple hecho de que las verduras y las las verduras contienen frutas todos de perdón tienen vitaminas minerales vitaminas y minerales origoelementos que son esenciales para el buen funcionamiento del sistema citocromo oxidasa que está presente en el hígado y el cual funciona para desintoxicar la sangre y eliminar todas las toxinas miren cuando una persona lleva un tipo de alimentación en donde solamente consume casi todos los días de la semana y muy rara vez cambia su alimentación vamos a poner por ejemplo y estábamos comentando no hace mucho en una persona por ejemplo come puros frijoles y puro queso y todos los días de su vida come puros frijoles y queso frijoles y queso en la mañana en la tarde y en la noche esta personita se ve afectada porque la leche con la cual se produce el queso es producida por una vaca las vacas dependiendo de donde las tengan van a consumir el pasto lo que encuentren ahí no por ejemplo el sureste los grandes pastizales que se ven bombardeados por los químicos por los pesticidas por toda la suciedad y todas las dos las toxinas que están en medio ambiente que caen con la lluvia que son que son y están llenas de químicos y las vacas tienden a consumir esas sustancias químicas como el biosfenol o bisfenol no recuerdo bien cómo se pronuncia que de hecho ya está producida en la unión euro está está prohibido el uso de este pesticida en toda la unión europea precisamente porque vocación a cáncer en el cuerpo humano o bueno y también esterilidad en los hombres destruye a los espermatozoides a las células de ley a nivel del testículo y produce infertilidad cada día menos hombres en la unión europea son fértiles o sea está abundan ahí los hombres que no tienen esa capacidad de generar hijos porque sus testículos no sirven y no sirven porque no producen espermatozoides nada más por el simple y sencillo hecho de que no son fértiles igual acá en méxico existen grandes cantidades de señores que no pueden dar hijos y no pueden dar hijos porque tienen destruidas las células de ley de debido a esos contaminantes ahora bien es una alimentación donde nada más se come queso frijol y tortilla mañana tarde y noche es una alimentación altamente intoxicante así como lo oyes por el simple hecho de que el queso es el extracto puro de la leche y contiene grandes cantidades de pesticidas y toxinas que van a destruir al cuerpo humano y que generalmente se acumulan en lo que es la médula ósea la médula ósea está en el interior de los huesos largos en este caso es el radio y el cubito el que tengo aquí en el antebrazo bueno pero si tú todos los días comes exactamente lo mismo desayunas lo mismo y cenas lo mismo y no hay una amplia variedad de alimentos en tu a dieta alimentar en tu dieta diaria te ves expuesta a que se acumulen todas estas toxinas en tu cuerpo así de bonito y fácil es como aquel que todo el tiempo en lugar de tomar agua toma refresco y ya saben del cual del sabroso del bueno todos los días en la mañana tarde noche en lugar de agua pues va a desarrollar diabetes por el alto consumo de carbohidratos que contiene el refresco mi nombre doctor antonio chávez vibrama medicina naturista mi estilo doctor antonio chávez me encuentras en la ciudad de puebla te doy el número telefónico de mi consultorio hoy sábado estoy consultando hasta las 6 de la tarde mañana domingo de 11 a 3 toda la semana lunes martes miércoles jueves viernes de 11 de la mañana 6 de la tarde del número es el 22 22 48 88 93 22 22 48 88 93 bulevar norte número 3411 entre la 34 y la 36 poniente en la mera esquina de la 36 poniente de bulevar norte vas a encontrar las farmacias similares y a unos cuantos pasos estoy consultando yo me estás viendo a través de facebook suscríbete a mi página lánzame la invitación o bien sígueme con seguir seguir a tu servidor doctor antonio chávez o en youtube sígueme dale click a la campanita apúchala a la campanita y recibir donde dice recibir todas las notificaciones y ve todos los vídeos que tengo tengo muchísimos vídeos pues bien el primer órgano que se daña es el hígado y yo lo he visto porque últimamente he visto muchos casos de hígado graso pero el hígado graso no nada más se debe a una cantidad exagerada de grasas que se consumen en la dieta diaria no nada más es la grasa de los animales del queso de la leche el huevo el queso la crema el caldo de pollo la carne de res del puerco los quesos no 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 nada más eso sino que el exceso en el consumo de carbohidratos llámese tortilla en donde en méxico en el centro de méxico se consume diariamente por cabeza o sea por personas se comen un kilo de tortilla dando origen a que la tortilla en su sangre se transforme en triglicéridos y los triglicéridos se van a depositar se van a almacenar a nivel del hígado y a la larga generan hígado graso leve moderado severo y después de esto sigue el cáncer de hígado o bien la cirrosis hepática ahora no hay síntomas del hígado de una vez se los digo cuando mucho puede llegar a tener paño boca amarga te huele feo la boca mal sabor de boca o te vas a ver un poquito amarillo y va a ser muy enojón o enojón es lo único que vas a presentar cuando hay hígado graso leve moderado y severo o etapa 1 etapa 2 etapa 3 y después viene cirrosis y cáncer hepático bien el hígado está compuesto por unas células igualitas a estas se llaman hepatocitos voy a acercarme un poquito a la cámara así imaginen que esta es la célula primordial del hígado hepatocito en el interior esas burbujitas son los triglicéridos ahí está son los triglicéridos pero cada célula del hígado debe de tener menos del 6 por ciento de triglicéridos pero debido a la alimentación a los tóxicos que consumes en lo que comes en lo que tomas en lo que te untas en la piel en la cara en el shampoo este pues va aumentando y van aumentando ahí los triglicéridos hasta que se llena se llena la célula y en el ultrasonido se ve un puntillo blanco puntillo blanco que se refiere a que tienes grandes cantidades de hepatocitos llenos de triglicéridos ahora no hay síntomas hasta cuando te comienzas a estar del estómago tienes líquido de asitis o irropecían o bien se te ponen los ojos amarillos se ponen los ojos amarillos se te va el apetito no tienes hambre tienes mucho cansancio debilidad falta de fuerza y comienzas a orinar de color negro del refresco el color del refresco ese bonito el sabroso o bien en el excremento tus evacuaciones aparecen blancas ese es el problema pero ya está los ya está el año hecho ahora cómo lo vamos a revertir en mi centro de la turista doctor antonio chávez tengo este producto se los voy a mostrar estos dos yo quiero que los empiecen a tomar hoy mismo hoy mismo bien este es sili marina este es sili marina con mi nombre ahí está mi fotografía mi marca mi logotipo doctor antonio chávez ahí está mi fotografía estoy yo para que vean puedes venir a comprarlo te lo envío a cualquier parte de méxico costo 400 400 400 te lo envío a cualquier parte de méxico pídelo como sili marina marca doctor antonio chávez ahí estoy yo y luego te vas a eliminar en la grasa del hígado tomando la cúrcuma en tabletas de 450 miligramos te puedes tomar dos con el desayuno y dos con la comida de mediodía ahí está mi fotografía la fotografía del título profesional ya que soy médico tengo el título como médico cirujano y partero se llama cúrcuma cúrcuma o blonda para que no lo consumas en polvo se toma en está en comprimidos en tabletas el extracto y el principio activo de la cúrcuma cúrcuma marca doctor antonio chávez costo 400 solamente mis consultorios te lo envío a cualquier parte de la ciudad de méxico estado de méxico a cualquier parte de mi país llamado méxico te los envío de un día para otro les llegan ahorita el día de hoy mandé dos frascos de gotas de eufrasia solución oftánica para la carnosidad para la vista borrosa para la retina para las hemorragias retinianas y para otros problemitas de la vista de los ojos se aplica una gota en cada ojo tres veces al día una gota en cada ojo tres veces al día esto lo envía al estado de méxico ayer puse el envío al estado de méxico y yo espero que les llegue el día de hoy a más tardar mañana o el lunes ahora mi whatsapp 22 25 47 22 89 22 25 47 22 89 cómo se toma el asil y marina vas a tomártela dos tabletas tabletas después del desayuno y después de la comida al mediodía no más porque esa es la dosis estándar dos tabletas después del desayuno y dos tabletas después de la comida del mediodía cada una contiene 450 miligramos estarías tomando 1800 miligramos al día y dos tabletas de cúrcuma longa igual dos con el desayuno dos con la comida del mediodía durante tres meses te invito a que lo porque el hígado es lo que te va a proteger de esos tóxicos que vienen presentes en todos los alimentos cuando comes alimentos muy reducidos es decir nada más comes tortilla y quesito tortilla quesito y frijoles a la larga eso va a destruir ese organismo pero ahora si nosotros le damos un producto de pato protector que es el cardo mariano y la púrcuma la persona se va a sentir bien va a eliminar las toxinas de la médula ósea donde van a alterar la médula ósea se va a producir una leucemia una leucemia se eleva el número de leucocitos no hace mucho bien el estudio de un niño que lleva a 70 mil leucocitos 70 mil leucocitos rápido le hice el diagnóstico tenía una es un tipo de leucemia y las plaquetas tenían como 40 mil rápidos era el diagnóstico así entonces nadie sabe cuándo te va a dar pero si estoy seguro que les va a dar aquellos que tienen monodietas ahora bien cuál es el secreto de todo esto de cómo estar sanos miren el secreto estiva en que debes de consumir una amplia variedad de alimentos por ejemplo siempre vas a poner ahí en tu casita así una charola donde tengas por ejemplo peras está la pera donde tengas por ejemplo esta pues como le llama ustedes saben cómo se llama manzanas rojas manzanas amarillas sandías uvas uvas verdes las uvas rojas este maracuyán la papaya la sandía y una amplia variedad de alimentos de frutas porque las verduras las frutas contienen antioxidantes que van a curarte ese es el camino a tu salud consumir grandes cantidades de frutas ahora en lugar de mandar a comprar por ejemplo por ejemplo te voy a decir unas papas son alimentos enlatados industrializados que no es más que tortilla con un montón de químicos que le dan un sabor agradable a eso que está comiendo tu hijo mejor quítale todo ese alimento chatarra y le pones una gran cantidad de frutas y el niño sólo va a estar comiendo la uva la manzana el plátano la fresa lo que tengas lo que tengas a la mano claro vivir en el campo vivir en las comunidades tiene sus ventajas porque la fruta y la verdura es más barata y se consigue por ejemplo el pollo el pollo ahí es pollo casero pollo que tú crías en tu casa y no está alimentado con la pollinaza no le dan pollinaza que son verdaderos cocteles de químicos que sepan y se acumulan en la grasa del pollo y aunque le quites el pejito al pollo en el la grasa del pollo está en el interior del músculo están los músculos y en medio de la estructura donde las fibras musculares viene la grasa de tal manera que no puedes comer no puedes si voy a llevar una dieta sin grasa comiendo pollo este empanizado no perdón pero no pone o pollo horneado no 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 esos visteces de pollo empanizados no no porque la grasa está dentro del tejido cárnico eso es una verdadera mentira eso no te va a ayudar a bajar los niveles de colesterol de triglicéridos ni ácido úrico sino todo lo contrario te los va a aumentar si entonces la curación es si van a comer una amplia variedad de frutas a cada rato en mi caso yo por ejemplo aquí en mi consultor de la naturista donde llevo a las 11 termino y de consultar a las 6 todo el día estoy consumiendo por ejemplo me compro 1 o 2 kilos de mango y me aviento el kilo o 2 kilos de mango en una sentada compro una piña y me como una piña entera 1 o 2 kilos de plata me los aviento y luego en la noche en la madrugada cuando de repente me da hambre pues me levanto y como plátano como manzana como uvas como frutas tengo mis arándanos secos nombre y así me la paso yo yo consumo grandísimas cantidades de frutas enormes cantidades de frutas de esa manera vas a tener un cuerpo sano un cuerpo estable un cuerpo bien desintoxicado hagan esto por favor ya les dije que para prevenir el cáncer y el problema del hígado nada mejor que tomar cúrcuma marca doctor antonio chávez cardo mariano marca doctor antonio chávez te los envió cualquier parte de méxico en presentaciones que te dura varios meses costo 400 y está de venta en la ciudad de puebla bulevar norte número 3411 entre la 34 y la 36 poniente es una calle antes de llegar a la falluca una calle antes de llegar a la capu viniendo de plaza san pedro hacia la central camionera si llegas a la central camionera capu pues bajas del autobús entras a la capu sales a la calle principal que es el bulevar norte caminas hacia la plaza san pedro pasas la falluca pasas la plaza de los gallos y donde encuentres en la primera calle que te encuentres el primer semáforo ahí se ve la farmacia de similares del gorito feliz caminas 40 metros y del lado izquierdo me encuentras todos los días consultando teléfono 22 22 48 88 93 whatsapp 22 25 47 22 89 este vídeo lo voy a subir ahorita a facebook y en todas las páginas y grupos igual en youtube las por su atención y por último quieres sentirte fuerte y poderoso y tener mucha energía verte bien estar radiante con toda la fuerza y capacidad del mundo para la fertilidad de los señores en los hombres para la fertilidad en las mujeres tomen super ginseng que mi producto es una mezcla de ginseng siberiano ginseng panax o ginseng rojo y ginseng americano ginseng americano ginseng panax o ginseng rojo y el ginseng siberiano super ginseng marca doctor antonio chávez viene en forma de cápsulas de 1250 miligramos te recomiendo tomarte solamente dos al mediodía solo dos al mediodía y goza de una plenitud tremendo un exceso de energía de vitalidad fuerza inteligencia porque el ginseng es un adaptógeno y solamente los reyes emperadores de las dinastías en la antigua china lo consumían y vean cuántas mujeres tenían tenían a la reina madre a la esposa de la reina madre y como 200 o 300 concubinas eso por palacio porque a en varios palacios al mismo tiempo no entonces super 15 marca doctor antonio chávez sígueme en facebook mi whatsapp 22 28 42 30 83 22 28 42 30 83 hoy sábado te espero hasta las 6 de la tarde mañana domingo de 11 de la mañana 3 de la tarde síganme y denle clic a todo compartan y dejen sus comentarios gracias y buenas tardes 4 5 5